Tómonos de viaje, déjame llevarte, sin control, en espiral. Quiero que me bajes a voz salvaje, no es amor lo que te trajes. Es una poción, es la condición de estar en otra parte, una medicina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo ahora. Tómonos de viaje, todo se deshace, el cristal en espiral. Quiero que me bajes a voz salvaje, es amor lo que te trajes. Es una poción, es la condición de estar en otra parte, es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo ahora. Es fácil encontrarte en cualquier lado, si tu perfume es dueño de vida. Es una poción, es la condición de estar en otra parte, es la adrenalina la que me domina siempre quiere más. Dijiste que mis labios son amargos, dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo ahora. Es fácil encontrarte en cualquier lado, si tu perfume es dueño de vida. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo ahora. Dijiste que mis labios son amargos, y que tenía que intentarlo ahora.